José Compadre es otra vez aquí intentando sacar una canción que se llama La Loquera de Braceros Musical, está en el tono de Do y esto suena más o menos así, va a ser un poquito lento para que lo puedan apreciar bien las teclas y todo, todo, ya sabe Bueno, iniciamos Está en el tono de Do Mayor Violines, y esto dice así 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 Y ya esa es toda la figura y ya la siguiente sigue lo que es la caletra y se repite otra vez lo mismo son... Son, me parece que son tres veces Y esto es todo el tutorial de la canción de La Loquera de Braceros Musical, está en el tono de Do Saludos